¿Qué tal? ¿Cómo están amigas y amigos de Salvemos el Planeta? Estuvimos junto a Francisco Morales este sábado 12 de diciembre en la Cristóforo Colombo, en la Villa Campanario, Villa Marisol, Villa Cuchipuy, Villa Napoli, Villa Bicentenario, Villa El Esfuerzo, Villa Papa León 13, 18 de septiembre, Villa Francia, Condominio Las Pradenas y Manuel Ford 1 y 2. Ahí estuvimos en la mañana este sábado 12 de diciembre reciclando todos los electrodomésticos en desuso, por ejemplo, televisores, lavadoras, refrigeradores, todo en vidrios, chatarras, artículos plásticos. Y también estuvo el área verde, las niñas de la pintura de la brocha y también los jóvenes raspando, sacando toda la maleza en estas villas. Qué hermosa jornada de día sábado 12 de diciembre salvando el planeta junto a Francisco Morales que ya comienza en la red online de TV Chileno. Amor es como un reto que hagan ya muy pocos, el cielo caen estrellas sin oír deseos, deshojar una raza y haz cosa de tontos, aquí no interesan ya los sentimientos. Amor es como un reto que hagan ya muy pocos, el cielo caen estrellas sin oír deseos, deshacer una raza y haz cosas de la vida. Amor es como un reto que hagan ya muy pocos, el cielo caen estrellas sin oír deseos, deshacer una raza y deshacer una raza y deshacer una raza. Amor es como un reto que hagan ya muy pocos, el cielo caen estrellas sin oír deseos, deshacer una raza. Amor es como un reto de tu ingratitud, el filo de tu criatruedad, y me aguanté porque yo respeté tus sentimientos. Pero por favor, respétame también Si te encontraste un nuevo amor Te felicito, está muy bien Mas por favor, fíjate ante quién vas presumiendo Bueno, vecino de San Vicente, nos encontramos acá en la Villa 18 de Septiembre Una de las componentes del conjunto Itoflo Colombo Y nos encontramos acá con un vecino, un vecino Gabriel Que ha sido uno de los pocos casos que nosotros hemos visto en acción En los operativos que hemos hecho, llevamos más de 60 operativos que es la comuna Y la primera vez que nos encontramos con un vecino Que él está haciendo una labor comunitaria Manteniendo su espacio limpio Él ha sacado toda su... La sociedad, ¿no es cierto? Tiene un arbolito aquí que lo mantiene Don Gabriel, su motivación especial que ha tenido para hacer esto Este trabajo comunitario, aparte de su vida normal Bueno, primero que nada, muy buenos días Y buenos días también a mi linda comunidad de San Vicente de Aguatagua Yo creo que la motivación acá De parte, no tan solo mía Sino que de todos los vecinos aquí De la Villa 18 de Septiembre También me motiva Porque ellos también colaboran No tan solo yo Sino que tengo un vecino que se llama Don Juan Tengo otro vecino al lado Que también él aporta mucho a mantener esto A lo mejor no es una gran plaza O no es tan bonita Pero está limpia Y eso es lo que todos queremos Y estamos motivados por eso Yo trabajo mucho para afuera He recorrido muchas partes de nuestro país Y mientras más recorro Más quiero a mi San Vicente Porque es un pueblo y una ciudad muy linda Y trato de enseñar eso a mis hijos también Y que mantengamos un bonito entorno Mientras más bonito sea O más lo mantengamos Es mejor para todos Así que yo estoy agradecido Que hagan este operativo ustedes acá Y que nos vengan a colaborar Para poder retirar también la basura Que ese es uno de los temas Que a nosotros nos complica Podemos hacer el aseo y todo Y sacar todo Pero no tenemos alguien Que nos recoja eso Entonces es muy bueno Que hagan este operativo Y los felicito igual Bueno, Don Gabriel Nosotros Bueno, después de la pandemia Nos afectó bastante El tema de la recolección de basura Primero estábamos Protegiendo a nuestra gente Porque Las personas que recogen la basura Están expuestas Recorren toda la comuna de San Vicente Entonces la primera medida Que tuvimos Fue disminuir los servicios Y hoy lo retomamos Los servicios Que estamos un poquito mejor Entonces Ahí también lo que le estamos pidiendo A ustedes A los vecinos De que saquen la basura Los días que corresponde El camión recolector Ahora van a ser Dos días a la semana Porque Nosotros estamos Ciertos Don Gabriel Que si nosotros No motivamos a la comunidad A que participe En estas labores Se nos complica El aseo de nuestra ciudad Que es tan linda Como dice usted Vale, muchas gracias Y como lo vuelvo a repetir Estoy agradecido Y esperar De que la pandemia Nos siga permitiendo Poder ampliar más El horario De retiro De nuestra basura Así que estoy muy contento Y también Quiero pasar El comprometerme con usted Y usted que se comprometa Con nosotros también A ver si que nos pueden ayudar Con unos arbolitos Para poder Hermosear más Nuestra placita Claro Nosotros Encantamos Unas Crespones Y unos árboles nativos Decir que este año Que se nos está terminando Hemos plantado Creo más de 3.000 Árboles nativos En la comuna Para Para recuperar Lo que se va Deja tanto Con el tiempo Entonces Ahí también Solicitamos La cooperación De los vecinos En algo tan importante Que es Poner verde Igual que General Velázquez Cada día más verde A San Vicente De Tahuataua Vale Muchas gracias Y esperamos Entonces El arribo De esos arbolitos Y nosotros Por lo menos Como villa Los vamos a comprometer A cuidarlo Obviamente También con brocha Y pintura Las niñas Las niñas De áreas verdes Dejaron La plazoleta De la Manuel Ford En perfectas condiciones Todos sus juegos Y maquinarias De entretenciones Aquí por la plaza activa Todo pintadito Todo re embosado Usted escucha Y lo ve A través de la red Online De TV Chilenos Salvemos El Planeta Creece en todo lo que te dicen Crece en los sueños Todo lo que es bello Hay ilusión Piensa por las noches Que cuando amanezcas Serás mujer Quinceañera Hay quinceañera Tiene la sonrisa De un ángel Y aunque brunero Por las noches Para que amanezca Más bonita Hay quinceañera Sueño más hermoso De toda mujer Sueña, sueña, sueña Quinceañera Que cuando despierte Ya será tu mujer Música Hay quinceañera Hay quinceañera Tiene la sonrisa De un ángel Y aunque brunero Por las noches Para que amanezca Más bonita Hay quinceañera Sueño más hermoso De toda mujer Sueña, sueña, sueña Quinceañera Que cuando despierte Ya será mujer Música 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 Y para qué sufrir Todo este tiempo Amor Si era mentira Todo mentira Música Música Árboles Podados Todo pintado Todo limpio Y raspadito Dejó El área verde Del municipio San Bicentano En conjunto Con El reciclaje Electrodomésticos Chatarras Y vidrios En desuso En esta hermosa Villas En Salvemos El Planeta Usted lo ve En la red online De TV Chileno Estaba ahogándome Con los recuerdos Sabía que se había Terminado Y sin embargo No quería saberlo Y para qué Sufrir Todo este tiempo Amor Si era mentira Todo mentira Y para qué Llorar Todo este río Si era mentira Todo mentira Todo mentira Tenía miedo Que me abandonaras Después de haber Sufrido tanto daño Temía que también Utilizaras De mí Perdón Lo que te convenía Tenía Tanto llanto Aquí guardado Que estaba ahogándome Con los recuerdos Sabía que se había Terminado Y sin embargo No quería saberlo Y para qué Sufrir Todo este tiempo Amor Si era mentira Todo mentira Y para qué Llorar Todo este río Y mar Si era mentira Todo mentira Todo mentira Y para qué Sufrir Todo este tiempo Amor Si era mentira Todo mentira Y para qué Y para qué Llorar Todo este río Y mar Si era mentira Todo mentira Todo mentira La señora Macarena La cual la conocíamos Nada más Que por Por los Trabajos Por las redes sociales Lo que estábamos haciendo Normalmente Bueno Un agradable Conocerla Primeramente Señora Macarena Llevamos Harto tiempo Trabajando En el tema social Y bueno Y usted Una persona joven Una señora joven Y qué gusto Que usted haya tomado Este desafío De ser dirigente Y preocuparse Por los temas comunitarios Como lo vemos Habitualmente A través De las redes sociales Claro Para nosotros Y al final Todo lo que sea Aporte para la comunidad Tenemos que aceptarlo Y darle con el desafío No más pues ¿Qué le han parecido Estos programas De retiro electrodoméstico Enocenamiento De las vías De las poblaciones Y también de las localidades Que hace la municipalidad En el sentido De Hacer una Una intervención Los fines de semana Con el propósito De motivar a los vecinos Para que también Nos cooperen Con el aseo ¿Qué le parece Esta acción De la municipalidad Todo lo que sea En beneficio Y cuidado Del medio ambiente Del planeta Para nosotros Es magnífico Nosotros queremos Implementar acá Más retiro De vidrio De cartón Acá los vecinos Son súper entusiastas Con el tema Del reciclaje Así que todo lo que sea En beneficio A nosotros Nos parece Maravilloso Bueno Un agrado Conocerla Señora Macarena Y esperamos Seguir trabajando Junto a la municipalidad Y los dirigentes Sociales En el Único objetivo De mantener Cada día Más lindo San Vicente Que es una linda Ciudad para vivir ¿No es cierto? Sí Y nosotros Aprovechamos De agradecerle A usted Don Francisco Y al alcalde Por supuesto Que está detrás O sea Adelante Pero usted El representante En este caso Así que Aprovechamos De agradecerle Todas las molestias Que le hemos dado Pero muchas gracias No, no son ninguna molestia Y al contrario Porque sabe El whatsapp No permitió Dar soluciones rápidas Porque no teníamos El whatsapp Entonces llegar A la municipalidad Era más Más demoroso Ahora estamos tratando De ser lo Lo más rápido posible En los pedidos Que tienen ustedes Los dirigentes De la junta de vecinos Sí, pues eso Nos ayuda mucho Porque el tema De la solicitud Todos sabemos Todos los dirigentes Que es un cachito Más o menos Entonces Esto nos ayuda A tener más comunicación Más rápida Respuesta O sea Respuesta, solución Al tiro Así que Muy bien Lo estamos viendo Muchas gracias Muy amable Listo, hasta luego Bueno vecinos de San Vicente Damos por terminado hoy Este operativo Salvemos el planeta Que realiza El departamento de aseo De la municipalidad De San Vicente De Tahuatagua Con el propósito De motivar Los sanvicentanos Los sanvicentinos A mantener Cada día más hermosa Nuestra linda Ciudad San Vicente De Tahuatagua Nos estamos viendo El próximo fin de semana En las villas del sur Villa Italia Los condominios Que están al costado Del estadio municipal Y población Los naranjos Muy buenas tardes Con un beso Sembremos en los campos De basado Si queremos Si queremos Si queremos Podemos conversar Con el pasado Si queremos Podemos transformar Este presente Si queremos Podemos modelar Nuestro futuro Si queremos Si queremos Si queremos Podemos escribir Podemos escribir La historia nueva Si queremos Si queremos Si queremos Si queremos Si queremos Si queremos Podemos